Por las calles de Londres ¿Qué pedía? Pongo el tiempo Visitando... ¿Quién es domingo? Después del paseo por Bacchica Así que vamos a ir a tomar para ver el cambio de guardia Estamos yendo a la iglesia de San Paul La Catedral Estamos yendo a un viejo bus Que en vez de... De bus parece que se va a ir Disfruta mucho Este es el modelo Este es el modelo Y esta muy tranquila ¿Qué tal? Dime, darling It feels like this Since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aquí Está atentando La tensión Returning to the faces If darling It seems like Since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright It's alright Los matrimonios para... Los matrimonios para... Llevar a los casados Tanto en Francia como Perú Sobre todo San, 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 San La Catedral Del diario San, 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 San Let's go Here comes the sun Here comes the sun And I say Here comes the sun In the night I feel like Ice is slowly melting In the night ¡Gracias! ¡Gracias!